La creación más perfecta, si es que se le puede llamar en este mundo, es la mujer. Y lo digo perfecta porque ella es más prudente, ella es más tranquila, ella es más honesta y más responsable. Yo, Rico Elisarraraz Álvarez, quiero manifestar mi respeto, mi admiración, mi afecto a ese ser maravilloso. Y nosotros, pensemos solamente en las mujeres que hemos tenido en este país, Leona Vicario, José Ortiz, Sor Juana Inés y muchas otras más en la actualidad. Eso indica y eso nos da una perspectiva de qué calidad de ser humano son. Cuando no tenían derechos las mujeres, éstas se sobrepusieron y hasta el momento, en el siglo pasado, al inicio de la revolución, fueron las que cargaban la comida e incluso las municiones para hacer el movimiento revolucionario. Quiero mandarles un saludo y pedirle a la población que cuidemos ese ser, que armoniza la familia, que cuidemos ese ser que nos da vida a mujeres y a hombres. Y que está al pendiente de sus hijos, aunque sean mayores de verdad, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hermanos y de todo el mundo. Es un ser maravilloso. Ojalá y que entendamos que debemos cuidarlo y respetarlo y dejarnos, olvidarnos de ese patrón antiquísimo. Aunque nos pese, aunque nos duela, tenemos que cambiar y tenemos que hacer las cosas bien a favor de la mujer, que es el motor de la humanidad. Muchas gracias.